Aquí en esta zona poniente de la capital michoacana, con estas inmediaciones de la colonia Carlos Salazares, donde asesinaron a balazos a un hombre, un hombre que se encuentra en calidad de desconocido. Esta persona se encontraba en la calle Santa Ana, Amaplan, que se dirigía a las inmediaciones de las canchas de la colonia, una explanada donde había una cancha de bargebol. Resulta que lo interceptaron hombres armados a forma de una camioneta. No dan por menores, mayores, ni de los agresores, ni de los vehículos. Solo se tienen el conocimiento que era una camioneta que circulaba por ese lugar, por esa calle, al tenerla a corta distancia, había un fuego. Había un fuego, indican algunos de los vecinos que escucharon retoraciones intensas. Me refiero a vigiles de asalto. Vigiles de asalto. Y es que en el piso habían quedado al menos 10 cartillos de caliente punto 23. Recordar que, bueno, esto corresponde a una arma larga. Ya la misma policía, quien fue los primeros en llegar, pues analizaron el protocolo, afortunaron la zona, llevaron a viso a fiscalía y demás. Estos últimos, los especialistas en la unidad de servicios periciales y escena de crimen, fueron los encargados de recopilar todos estos cartillos percutidos, embalarlos para su posterior análisis, así como también trasladar a las víctimas al servicio médico por ahí. Entonces, hasta el momento no se ha revelado la identidad y tampoco se tiene algún dato exacto de los asuntos responsables. Otro homicidio aquí en Moreno.